La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús 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 Cuando se hace el Vía Cruz y la Cuarta Estación Es donde Jesús se encuentra con María Su Madre, ya a las 3 de la tarde Costumbradamente en la Parroquia Se tiene la Adoración de la Cruz Hay una celebración de la Palabra Es el único día en el año que no hay Misa Ok, el día viernes El día viernes Y en la noche Algunas parroquias tienen la costumbre De sacar el Santo Sepulcro La imagen pues de Jesús Muerto en un ataúl Va con la Dolorosa Va lo que es el Nazareno Va la Cruz Hay lo que llamamos los pasos Que generalmente se ven mucho En la Parroquia de la Divina Misericordia Que son muchos pasos Y eso es muy costoso Sacar muchos pasos Solamente con cuatro pasos Estamos hablando más de mil dólares ¿No? Por lo que es la preparación Lo que son las flores Pero después el sábado En la mañana Viene lo que es la procesión Del silencio de las mujeres Con la Dolorosa Y después viene lo más grande Para la fe de los cristianos Celebrar lo que es La Pascua de Resurrección Después de las seis de la tarde Del día sábado Será pues el día más grande ¿No? Y es una celebración Donde se va a contemplar El misterio de la fe Es la celebración más larga Hay muchos signos En esta celebración De lo que es la Vigilia Pascual Padre, tengo algunas consultas En cuanto al Viernes Santo Para muchos es un día Definitivamente importante El día de la muerte de Jesús Y muchos definitivamente Se abocan Ese día se guardan Se recogen en familia Para conmemorar Pues esta importante fecha Sin embargo Las tradiciones con los años Se han ido perdiendo Algunos panameños Ya lo ven como normal No asisten a ninguna actividad De la iglesia Ven este tiempo Para vacacionar Como dijo Monseñor Ulloa ¿Cuál debe ser la actitud Del cristiano Por estos días? Bueno, yo le voy a hablar Desde el concepto de iglesia Recordemos pues Que nosotros nos regimos Por el derecho canónico Igualmente por el catecismo De la iglesia católica Que es la parte doctrinal La parte doctrinal dice Que hay cinco mandamientos De la iglesia Y uno de ellos dice Que hay que El día Hay que guardar Hay que practicar El ayuno Y la abstinencia El día miércoles De ceniza Y el viernes Santo Pero ¿Qué quiere decir El ayuno Y la abstinencia? Eso es que únicamente Puedo comer pescado No debo comer carne ¿Qué pasa para la gente Que no puede comer pescado O no tiene las condiciones económicas? Cuando se habla de ayuno Y la abstinencia Nunca se habla de pescado Cuando se habla del ayuno Es que yo ofrezco Ese día El viernes Santo O el miércoles De ceniza Ofrezco Un tributo O sea Voy a Voy a coronar A Jesucristo Voy a alabar A través de un sacrificio Personal A través de un ayuno Y lo que dice La palabra ayuno Es Obtenerse De comer carne Eso es lo único que dice No dice Que tengo que reemplazar La carne por pescado Ha sido una mala interpretación Mala interpretación Durante los años No dice No dice Que tengo que comer pescado Si no Debo practicar El ayuno Es dejar De comer Durante ese día Y ofrezco eso Que iba a ingerir Para la calidad Para los pobres Y recordemos Que este año Es el año De la misericordia Donde el Papa Nos invita Pues a practicar De darle comida Al hambriento Darle el vestido Al desnudo Visitar a los encarcelados Visitar a los que están En los hospitales Darle un buen consejo Es ahí donde yo tengo Que practicar Pues lo que es La diríamos El compartir Lo que es El darle A las demás personas ¿No? Se vale además Cambiar esto Por una buena acción Por ejemplo Si yo durante el día viernes Ingiero mis alimentos De manera común De manera habitual Y lo cambio entonces Por una visita A un centro penitenciario O voy Asisto a alguna actividad Eclesiástica Pero es que Tenemos que tener presente Que hay normas Que es de carácter Obligatorio Para todo cristiano Una de ellas Dice que el ayuno Debe ser Para personas Mayores de 18 años Hasta 59 Es obligatorio Entonces el día viernes Es obligatorio Es que es una cosa Cuando yo me bautizo Yo formo parte De una iglesia Esa iglesia Tiene normas Y esta norma De carácter obligatorio Para todo católico Todo cristiano Está obligado A ayunar El día viernes Y el día miércoles Estamos haciendo Un catolicismo A nuestro favor Porque de repente Las personas desconocen El problema está El problema Diríamos en la iglesia Es que la persona No se quiere dejar formar No se quiere dejar formar A veces cuando va a una charla Nada más quiere una charla De media hora Para el bautizo O de un solo día Cuando es un proceso De formación Así como mandamos A los hijos a la escuela Para que se forme También en la iglesia Buscamos Y que es lo que Muchas veces Tratamos y buscamos A través de la catequesis De primera comunión De confirmación Pero vemos pues Que de repente Tenemos una debilidad ahí Entonces Cuando nos formamos bien Conocemos bien Lo que es nuestra fe Padre Usted mencionó El año de la misericordia Instituido por el Papa Francisco Este año jubilar ¿Cuál ha sido el mensaje Que principalmente Se les pide a ustedes Como sacerdotes Llevar a la comunidad católica Y pues pasarnos A nosotros Esta doctrina En breves segundos Bueno Más que nada Que las personas Se puedan acercar A Jesucristo Y que tengan Un corazón misericordioso Y que practiquen Pues así como Jesucristo Practicó la misericordia Que también tengan El mismo corazón Que Jesucristo Bueno Ya lo sabe Viernes Ayuno obligatorio Como católicos Tenemos ese compromiso Con Jesús Al conmemorar La Semana Santa Gracias al Padre José Brutúa Por estar con nosotros Esta mañana La Semana Santa La Semana Santa La Semana Santa